Bien, pude ver en estos días la nueva película protagonizada por el Adrian. El querido Adrian Suar a mí me puede. El chueco me puede. El puede, el del puede. El chueco es lo más grande que hay en el cine nacional. Vamos a arrancar al revés. Bien, ¿qué es? Suar es una figura, obviamente productor también, no de esta película, o no sé si de esta película, pero productor en general. Siempre es muy golpeado, a veces se lo pone como ejemplo de, miren, el cine argentino es malo, miren las películas de Suar. Entonces es como que no hay nadie dentro del mundo de las películas de Suar. O sea, la, 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 la anti, el anti cine argentino se pone en contra de Suar porque lo toma de mal ejemplo. Y el cinéfilo argentino se pone en contra de Suar porque está tomado como ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Pero porque está, porque también está tomado como ejemplo de que el cine argentino es eso. Entonces dicen, no, 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 las de Suar son una verga. Las buenas son estas. Entonces nadie termina bancándolo al chueco. Exceptuando un público que no está dentro de esa disputa. El público, los famosos, las famosas películas de padres. Película de padres, de familia, domingo a la tarde, che, vamos a poner la nueva del chueco. Sí, dale, dale una comedieta y dale que va. Dentro del mundo películas de Suar hay algunas que tienen, que gozan de mayor apreciación. O que se, se alzan por encima de esa norma que es, una es un odio para mi mujer. Y la otra creo yo, parcialmente, porque tampoco es que tiene un aval enorme, es Me casé con un boludo. Que me parece que tiene cierta cosa, bueno, ambas de taratuto, ¿no? Pero que tiene, digo, Suar está siendo de un actor, Suar está siendo de boludo. Esa es la, el juego de la película. Y también está siendo de un actor. Y la película pareciera burlarse de, de, de cómo actúa Suar, por así decirlo. Y a mí me gusta, a mí es una película que me gusta. Lo que tienen sus películas, yo creo que la mayoría de sus películas, de las películas en las que él actúa, tienen un tramo de 40 minutos, 45, donde hay muchos chistes, algunos funcionan, otros no, pero que la película es una comedia. Y después La última hora es un dramón cursi, donde, bueno, acá la película es como que tiene que pedir disculpas. Acá la película entra en el pedido de disculpas, en la emoción medio berreta. Y ahí me parece que la película, a mí no me gusta eso. Yo prefiero que la película vaya, listo. Vos querés reírte de esto, reíte de eso la hora y media. No me, no me pidas disculpas una hora por los chistes que hiciste en la primera media hora. Yo te banco, ¿eh? Te banco si, incluso si me gustan, si no me gustan, si estoy a favor, si estoy en contra. Yo te banco que te metas en esa. Te banco, listo. Después no me hagas una hora de disculpas. Bien, entonces tienen esa dualidad las películas de él. Ahí está El Fútbol Oyo, ahí está 30 noches con Mietz y demás. Se ha dicho, por una cuestión obvia, de que esta es una película que ve más al fútbol o yo, porque estamos hablando de un adicto, en este caso un adicto al celular. Hay como una especie de alcohólicos anónimos, ahí como ven, que dice, pero de móviles, que también estaba en el Fútbol Oyo. Él tiene este problema de que no le da tanta pelota a la esposa, como está en el Fútbol Oyo. Y que básicamente tiene que elegir. Entonces tiene muchos puntos en común. Pero sin embargo, esta es una película, primero, innegablemente, para mí es innegablemente, pero bueno, yo creo que es una película, ahí está, genuinamente graciosa. Tiene buenos chistes la película, tiene buenos chistes. Tiene secuencias de comedia, que es algo que yo extraño ver siempre. Yo veo películas de comedia hoy y digo, exceptuando, no sé, Ricky Stanicki, que es de los hermanos Farrell y que son de los más grosos, pero veo comedias así, las comedias de plataforma, y digo, no, acá no hay una buena secuencia de comedia. Acá, en esta película, hay un momento en el que él tiene que tener una videoconferencia y al mismo tiempo está haciendo un asado y tiene que disfrazar, o sea, no pueden enterarse que él está haciendo una videoconferencia. Entonces, esa es una secuencia de comedia total, porque vos tenés el engaño, la mentira, que siempre es importante en la comedia, y él tiene que actuar con esto y tiene que actuar con estos otros, y al mismo tiempo hay una habitación en el medio, y al mismo tiempo está el baño y tiene que hacer toda la puesta, y vos podés ver hacia abajo, digo, es como una escena de comedia, bien de comedia, bien de película de comedia. La película se ve como una comedia. Yo extraño siempre en las comedias actuales los chistes. Y esta es una película que tiene chistes, tiene chistes y tiene secuencias de comedia física. Incluso creo que tiene, y hasta por demás, un posicionamiento, porque si uno nota, no sé, el fútbol o yo, el fútbol o yo, la mujer era rompebola, por ejemplo, ¿no? O no sé, y como una cosa más empresarial, ¿viste? La imagen de Suárez en sus películas, ¿no? Como una cosa... Y acá la película, no vamos a decir qué pasa, ¿no? Pero toma una postura que por momentos amagaba eso y se desprende de eso rápidamente. No sé si rápidamente, pero la idea de la película es desprenderse de eso. No eso como algo bueno. Bueno, incluso cuando él va a esta terapia, acá se puede ver, que dice el problema de uno es el problema de todos. Bueno, y eso se aleja de la mentalidad individualista que a veces se veía en algunas películas de él y que tanto se le caía. No, bueno, porque él es como está siempre pensando en él y qué sé yo qué. Que en realidad eso no es un problema en la comedia para mí. Pero bueno, después está el foco de quién se está burlando la película, ¿no? O la comedia. O cómo está siendo percibido este personaje desde la comedia. O desde la película, desde el punto de vista del director o del autor o lo que fuere. Obviamente que la película no va a evitar... Yo decía esto de que siempre tienen como pasar por un proceso dramático, ¿no? Siempre es lo que más les cuesta a estas películas. Porque cuando vos jugás a la comedia, incluso a la comedia absurda, porque acá estamos hablando de... Siempre va a caer un verosimilista y va a decir, dale. Pero me vas a decir que es tan adicto al celular como... Ahí tenemos que poner el stop en dos cosas. Primero decir que la realidad es que si vos te das vuelta y entrás a una cafetería están todos con el celular. Y que uno conoce... Uno va al cine y hay gente... Hay cuatro o cinco personas mínimo que están con el celular mientras ven la película. Entonces, la adicción al celular no es algo que inventa la ficción pero que no está en la vida real. Eso por un lado. Y segundo, que obviamente la película lo tiene que exacerbar y exagerar porque la comedia es exageración. Y segundo, porque dentro de la trama de la película él es un adicto. Él es una persona adicta y además trabaja con ese aparato. Él es un adicto. Entonces vos tenés que tomar... Cuando uno entra al mundo de la película uno tiene que tomar las reglas del mundo de la película. Y eso es fundamental. Fundamental. Pero por supuesto esto lo lleva a situaciones absurdas. Y uno se ríe porque son absurdas las situaciones. Pero qué sucede cuando el absurdo luego lo tenés que convertir en algo emotivo porque él tiene que recuperar a su esposa. Tiene que buscar recuperarla. Y ahí es donde quizás la película no como las otras no como un 2 más 2 que de repente van al hospital y yo sé yo qué. ¿Vamos a considerar que era 2 más 2 o igualita a mí esa? Creo que igualita a mí. No, era igualita a mí esa. Me parece que esta se sale mucho más con la suya en esas escenas de procedimiento. De que bueno, hay que hacerlas. Esas escenas que bueno, hay que hacerlas porque es para llegar a esto. Se sale mucho más con la suya que en esas otras películas. O sea, es mucho menos... Busca lágrima. Pero momentos va a haber. Dos o tres momentos va a haber. De ese estilo. Que claramente a la película no le son tan cómodos. O sea, no le son tan cómodos de hacer. A la película le gusta la comedia. Le gusta que sea gracioso. Y que incluso si uno está viendo... Esto para mí es clave. En una comedia. En una buena comedia. Si uno está viendo una situación emotiva tiene que haber un chiste. Tiene que haber un chiste. Ahí en el medio. Entonces... Me pareció una sorpresa porque yo había visto el tráiler y digo, bueno, no sé, qué sé yo. Uno ve Netflix. Obviamente que tiene las... Tiene las cuestiones de películas de Netflix. ¿Cuáles son? Por ejemplo. Que en un momento... Como las películas de Netflix se piensan para distintos mercados. Vos tenés... Él es argentino. En un momento, ¿qué tienen que hacer? Un asado. Y en un momento tienen que hablar de Argentina. Y en un momento hay un viaje a Milán. Entonces ahí tenés el público, el mercado italiano. Y en un momento ellos dicen... Él dice, sí, tenemos que hacer una conferencia para el mercado chino. Entonces vos ya tenés a China. Que China es un mercado... Importante a la hora de pensar las películas. Entonces ya hay una mención china. Esas son cuestiones de plataforma. O sea, la plataforma dice... Tiene que mencionar a Italia. Porque Italia es un mercado que le gustan las comedias. Ponele. China. Y bueno, lógicamente Argentina y España. Pero son pavadas. O sea, realmente no es algo que... Que la película lo... Lo fuerce tanto. Son cosas que se dan... Uno porque la sabe. Uno porque sabe que esos son reclamos. Que es el que le hace la plataforma al guionista. Pero... Pero no... No lucen antinatural. O sea, no te sacan de la película y nada por el estilo. Quería decir algo más. Ah, sí. Me pareció que... Yo no vi la película anterior del director. Siempre cuando uno ve estas películas... Dice, bueno, a ver, ¿el director dónde está? ¿Hay un director de cine? ¿O hay un director de plataforma? ¿O hay un director... De cine convertido en un director de plataforma? Bueno. Yo no vi lo que hizo antes... Requejo. Pero me parecieron dos cosas. Uno, como toda película de Netflix... Tiene esto de que... La falta de profundidad de campo... Es un problema porque... Realmente... Yo no creo que la película se filme... Pensando en que no va a haber profundidad de campo. Puede ser que sí. Puede ser que no. Pero por lo general eso se... Digamos... Acá, justo acá no lo vemos, ¿no? Pero... En otros planos tenemos acá que... Todo esto está blureado. Estaría blureado. Acá no porque, bueno, es... Está mucho más cerca la pared. Pero si estamos hablando de... No sé, si están en un aeropuerto... Capaz que todo esto de atrás está blureado. Pero, bueno, eso no es decisión del director. Decisión de la plataforma, ¿no? La otra es que... El montaje... Por momentos es... Es problemático... Como en toda película de plataforma. Porque no tiene control el director. Y se trata de montar de una manera... De una manera... Poco cercana al cine. Vamos a decirlo así. Vamos a ser buenos. Sin embargo... A mí me... Me dio gusto ver que el director... O que uno siente que el director... Es un tipo que tiene ritmo de comedia. Y que es un director de comedia. O al menos dirigió una comedia. O sea, uno lo puede ver... Rápidamente eso. Se da cuenta. Hay una conversación que él tiene con la esposa... En una... La esposa es enfermera. Y... Y claro, él está haciendo un chiste. Que se yo. Y en un momento la esposa le dice... Pará, pará. Yo no sé si quiero que sigamos. Ponele. No me acuerdo. No es esa lo que le dice. Pero bueno. Y ahí toma la decisión... El querido requejo... De hacer un... Un cambio de eje. Entonces cambia el eje. Y a partir de ahí... Lo empezamos a ver. Cambia el eje por detrás del cuerpo de... O la nuca de... Del chueco. Y a partir de ahí empezamos a ver la conversación desde... El otro eje. Bueno. Esas son decisiones del director de cine. Tranquilamente podría no haber aplicado. Tiene uno de los vértigos... Shot. Más graciosos... Que he visto en una comedia. No es un plano de comedia el vértigo shot. O sea, no está vinculado a la comedia. Históricamente. Está vinculado a... Bueno. A tiburón. Además, ¿no? No sé. Thrillers. No sé. Botfellas. Conspiración. Paranoia. Y acá está puesto en una comedia. En un plano al suar. En un momento... Que no lo vea. No lo quiero quemar. Y es un recurso humorístico. Un recurso con sentido. Primero es un recurso... Es una decisión del director. Primero eso. Como para celebrar dentro de estas películas. Siempre hay que celebrar. Dentro de estas películas hay que celebrar esas decisiones. Porque uno dice, bueno. Aunque sea, esto es una decisión. No hay bueno, listo. Plano contra plano nos fuimos. Y segundo que... Es una decisión pensada. Primero en pos del personaje. Porque claro, para el personaje eso es la vida. Y segundo en pos de la comedia. Porque es un gag. Es un vértigo shot que es un gag. Que uno lo ve y se ríe. Porque es un gag. Es un gag que el vértigo shot... Este utilizado. Este travel incompensado. Este utilizado. Para esto. Así que me pareció... Así que me pareció... Creo que... Yo hace tiempo no veo Un novio para mi mujer. Que está catalogada como la mejor película. La mejor comedia en la que está Suar. Y puede ser que lo sea. Pero luego de esa me pareció la mejor del chueco. La más graciosa. Obviamente, si uno se quiere poner un poco más... Puntilloso. Porque con la comedia todos se ponen puntillosos. Con la comedia se veí, sí, te reí, qué sé yo. Y después se ponen puntillosos. En el sentido de que... No, bueno. Pero quizás unos extras que pasan por ahí... A mí me hubiera gustado que sea más... Bueno. Está bien. Está bien. Sí, bueno. Después Riddle Scott hace cada cosa. Hace cada cosa. No le vamos a querer. No le estoy cayendo al querido Riddle Scott. Me refiero a que... Uno ve las duels, los extras. Dice esto. Son medio... Y se la deja pasar. Bueno, igual a mí las duels no me gustó. Pero no por eso. No porque... Hay mal manejo de extras. Pero bueno. Ustedes vieron cómo es. Una comedia. Y encima una comedia con Suar. Es muy fácil de ir y destrozar y golpear. Banco esta comedia. Realmente tiene buenos chistes. Tiene buenas secuencias de comedia. No es la mejor película del año. Ni mucho menos. Pero... Incluso creo que está mejor... Está mejor... Está mejor... Está mejor... Está más de pie que otras. Digo... No sé cómo decirlo. Pero... Ideológicamente o en su postura... Más allá de poder caer en alguna cosa más paga o lo que fuera. Que también es propio de la búsqueda humorística. Me parece que está más de pie que las otras películas. Donde cuando uno las... A mí no me gusta ponerme en un rol moral con las comedias. Para nada. De hecho yo soy de los que creen que la comedia tiene que ser... No. La comedia es por defecto cruel. Para mí la comedia es cruel. La comedia es cruel. Por defecto. Porque cuando uno agarra a tiempos modernos y ve a Chaplin cambiando los cosos... Y no llegando a la altura de la máquina... Y uno se ríe... Y uno dice... Bueno, pero esto es una crítica a la revolución industrial y qué sé yo. Sí, sí, claro. Pero si uno lo descomprime... Te estás riendo de que alguien no... No da basto y se está cansando y capaz que pierde el laburo. O sea, si uno lo pone como... Si uno se pone en rol moral con la comedia... Ni siquiera lo postulado como moralmente correcto... Se aguanta el chiste. O sea, vos te reís de las dos cosas. Vos te reís de que... De que... De cómo esto se come a esto otro. Y también te reís de lo gracioso que es... Él queriendo... Tratar de ponerse a la altura de la máquina... Corriendo ese ritmo. O sea, en la comedia... La comedia tiene eso de que es... Es doble, triple, gracioso... Porque juega con lo que es... Con lo que es... Ay, Dios. No me sale esa palabra. Bueno, con lo que está establecido y con lo que no. La tragicomedia, por ejemplo. Uno se ríe de las tragedias que le pasan. Y sí, claro, por supuesto que si nosotros... Pero eso no significa que uno... Si uno lo pasa por el tamiz moral... Y bueno, no debería reírse de que un tipo... Está caminando y de repente llueve. Porque no es gracioso de que una persona está pasando por un mal momento... Y la ve pasar por la calle... Y de repente llueve... Y está sin paraguas. Y no, no es gracioso si le pasa a un tipo acá por la calle. Pero dentro de la comedia... Y dentro de la... Es gracioso. Por eso yo digo que la comedia es cruel por defecto. Porque si vos sacás esa situación de la comedia... La que sea, ¿eh? Por eso puse el ejemplo de Chaplin. Y lo pasás a... Lo sacás de la ficción... Y serías un hijo de puta si estás riendo de que... Pero en el cine o en la serie es otra cosa. Hay que pensarlo distinto. Por eso a mí no me gusta ponerme en rol moral con la comedia. Porque ya entiendo que de antemano... Tiene que ser... Tiene que tener su crueldad. Tiene que tener su crueldad bien entendida, ¿no? Pero dentro de todo eso... Creo que la película... Sale bien... Bien erguida... A diferencia de... Otras... Si uno se quiere poner en un rol un poco más estricto. Así que bien... Esto sobre... I can't live without you.